Una cosa que me gusta de ti, aparte de que cantas, escribes y canciones muy bien y que cantas muy bonito y como vas a demostrar esta noche y demuestras día a día, es que buscas la sencillez. ¿Un poquito de ritmo, señores? Sí, sí. Pero muy flojito, muy flojito. ¿Un poquito de ritmo, señores? ¿Un poquito de ritmo, señores? Well, it's the light that pushes me inside, then it locks me in those verses in which I never like to take part. ¿Un poquito de ritmo, señores? 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 It's the light that pushes me inside, then it locks me in those verses in which I never like to take part. Oh, 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 oh Oh, 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 oh